Y quien también se refirió a este tema fue el ministro de Economía. El Salvador nos está evaluando no existir, nosotros hemos dicho categóricamente que dimos por concluida la ronda de Bruselas porque no daba para más, que necesitábamos un periodo de reflexión tanto europeo como nosotros y que vamos a continuar, nosotros vamos a estar el día 5 en la reunión de ministros de Economía de Centroamérica en Guatemala y vamos a exponer nuestras posiciones para tratar de definir una nueva reunión con los europeos y poder llegar a un acuerdo al menor plazo posible. Como escuchó, el funcionario niega que El Salvador vaya a paralizar las negociaciones con la Unión Europea y prefirió no comentar el porqué de las declaraciones de Daniel Ortega.